de la ciudad de México. Habitantes de Rincón Moreno, agencia municipal perteneciente al municipio de Santo Domingo, Tehuantepec, bloquearon la carretera transísmica a la altura del puente de Fiero durante este día. Esto para exigir la destitución de la gente municipal Santiago López, presuntamente por los cobros excesivos que hacen a los pequeños comerciantes en esta localidad. Los habitantes consideran que es un abuso de la autoridad, por esa razón, están demandando su salida ante el gobierno municipal y al ver que no han tenido respuesta por parte del gobierno municipal, pues hicieron esta acción de poder activar un bloqueo en esta vía de comunicación tan importante. Los automovilistas que transitaba por este tramo carretero se quedaron varados trascendiendo que por lo menos tres ambulancias no las estaban dejando pasar a pesar de que llevaban un traslado que tenían que hacer urgentemente. También se vieron afectados otro tipo de automovilistas. La tarde de este jueves un grupo de promotores deportivos del municipio de Santo Domingo, Tehuantepec, y también autoridades denunciaron una presunta invasión en la unidad deportiva Guiengola. Las autoridades municipales, así como el presidente de la liga municipal, sostuvieron que se están invadiendo construcciones de lotes de 40 por 50 metros al interior de ese deportivo por parte de personas que aún no han sido identificadas. Indicaron que meses atrás se reportó el robo de malla ciclónica que existía como los límites perimetrales y hace 15 días se encontró lotificado varios metros al interior del deportivo. Por esa razón, ese día realizaron una conferencia de prensa para hacer la denuncia pública. Explicaron que la invasión se dio del lado oriente de la unidad deportiva frente a la torre de vigilancia del penal de Tehuantepec, donde ya existe el proyecto de una cancha de fútbol para niños y arbolados y también pues toda esta situación se está saliendo de las manos y no solamente lo hicieron públicamente hoy, sino también en comentarios en redes sociales, la situación que se está viviendo en Tehuantepec. Trabajadores de salud de la subsección 04 Costa de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud iniciaron un paro de brazos caídos por 24 horas durante ese día como apoyo a la protesta que mantiene sus compañeros del Hospital Comunitario de Juquila desde las 7 horas de este jueves y hasta el día de mañana a la misma hora los sindicalizados de la subsección 04 Costa mantendrán la suspensión de sus actividades, así lo informó el Comité Ejecutivo de la zona 4 Costa al frente del enfermero Miguel Murón Bustamante en conjunto con los representantes sindicales de las 12 delegaciones de esta zona. Los motivos que derivan esta manifestación corresponden al incumplimiento del pliego petitorio de la base trabajadora del Hospital Básico Comunitario de Santa Catarina Juquila, los cuales llevan cerca de dos meses en la asamblea permanente y las autoridades correspondientes no han dado respuesta a las demandas, destacando la necesidad de una ambulancia nueva. Miguel Murón Bustamante, secretario general de la sección 04 Costa, demandó una mesa de negociación con las autoridades de salud y en caso de no recibir una respuesta favorable a las demandas de este sector, la gremial realizará sus acciones hasta lograr los reclamos que están señalando este sector afectado.